¿Se quedó abierto? Ahorita les cierro. Ya está grabando. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestra quinta sesión de la Comisión de Inicio de Asistencia Social. Agradecemos la asistencia de Guadalupe Reynoso Marcos, ahorita bienvenida. Iniciamos con el pase de lista. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Franque será de la Torre Carroajal, presente. Luz del Carmen Orozco, presente. Demetrio Teja de Amelano. Siete. María del Carmen González Callejos de la Mora. Ahí justificó, justificó. Informarle, presente a la Comisión, que nos encontraremos cuatro de cinco, existiendo quórum para dar continuidad a nuestra comisión. Dando inicio a las tres quince, sí, las quince con, las quince con, quince minutos. Agotado el punto número uno de la orden del día, que se refiere al punto de asistencia y declaración del quórum, damos continuidad al punto número dos, que se refiere a la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, presentación de las reglas de operación para ayudas sociales, instituciones y bienes de lucro. Punto número cuatro, asuntos relacionados con el presupuesto para apoyar económicamente a diferentes instituciones o asistencia y bienes de lucro. Punto número cinco, punto varios. Punto número seis, que es dura. Quien sea, puede probar la orden del día, puede levantar su mano. Aprobado por la comunidad. Punto número cuatro, asuntos relacionados, no, perdón, el punto número tres, presentación de las reglas de operación para ayudas sociales o instituciones. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias por decir con ustedes. Es decir, que ya tenemos la noticia esperada, ya nos ahorraron un presupuesto que nos va a ayudar a beneficiar a las personas que ya nos están esperando y un poquito más. Entonces, son muy buenas noticias, las que ya tenemos. Y en este caso, la semana pasada ya hemos trabajado, que son las reglas de operación. Entonces, sí, no se necesita, gracias por estar aquí. No sé si hiciste alguna corrección de ellas para no volver a ver. Sí, pues es prácticamente lo que nos habíamos pedido que quieramos. Y entre ellas, pues el presupuesto que cambia. Que ya lo tenemos. Este, referente al documento, este, se le agregó el agente constituido, licencia municipal, como se acordó de aquí. ¿Ustedes consideran que no volver a ver o ya? Ya no. Ah, ya no, sí. Ya se ha publicado la parte de la... Sí, se ha publicado la fichata y la fichata. Ah, pero aquí también se le agregó. No, no, no. ¿Qué informe va a ser trimestral? ¿Se acuerdan de la resolución general y nos pidieron el título? Sí, sí. Sí, eso es por lo que se hizo, nada más, las dos adecuaciones que habían pedido. Sí. Y esa sería la ficha técnica, que se va a analizar a la regla de operación, donde ustedes puedan tener información general de la institución, ya por si alguien tiene que pasar una visita o una actividad con ellos. Pues aquí ya quedaría, si quieren responder a esto, la información general es el nombre de la institución, el objeto social al que se dedica, y el seudónimo, ya que muchas asociaciones civiles, por poner un ejemplo, de ser de corazón a prioridad del autismo, no lo conocemos tal cual, lo conocemos como el ser de corazón. Entonces es como el seudónimo, como la sociedad de la formación, el reconocido. El teléfono, el domicilio de las instalaciones, el domicilio fiscal, porque a veces sus domicilios son en otros lugares, en la misma entidad de la disco, pero en otros lugares, para no saber si su domicilio también concuerda aquí con el municipio. La fecha de la restitución legal, en caso de que así lo tenga, presionamos nuestra alumna, nuestra coronata constitutiva como tal, para incorporar un documento que tenga la fecha, que a partir de ahí generalmente está funcionando o logrando. Años de servicio que tiene ya para la comunidad, la clave en unir, para quien la tenga, quienes también no la tienen. Servicios que otorgan, si es que se indique un poquito de lo que hacen, para que ustedes también conozcan un poco más. Y gastar que se destine al apoyo municipal, que es lo que para ustedes también es muy importante. Ver en qué se están cascando, ese apoyo que ustedes tienen estabilidad. Si es a través de alguna viva para el ciudadano que le están dando el servicio, o solamente son gastos fijos, para que ustedes tengan claro. ¿Datos del representante legal? ¿Usted tiene este número? A ver, creo que la doctora, este nada más, ¿existe el dato del número de instituciones que se van a apoyar? 29. Son 29 instituciones. Sí, entonces ahorita, ¿hacemos la votación, Pita? A ver, ¿habría algo más? El dato del representante legal, para que ustedes tengan esta comunicación directa con ellos, para cualquier cuestión, en nombre de teléfono y correo. Y los datos del director o la directora, en este caso, pues son las personas que están aquí, en las asociaciones, para que ustedes también los conozcan. Y si hay algo que hay que hablar con ellos, pues ustedes tengan el contacto. Y es muy importante, la directora me pidió que pudiera, que pusiera cuanto a la visión de privacidad, sobre que sus datos son muy financieros. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Sería todo lo que es... Esa leyenda nos la proporcionó Transparency, para que sea la protección de datos. Sí, la protección, ¿verdad? Y esta ficha nos va a servir para conocer un poco más la labor y los clínicos y cómo están trabajando. En este caso, ya con estas reglas de operación, pues vamos a hacer que todos lo trabajen y que no cumplan, o que lo trabajen, para que lo lleguen. Y de esta forma vamos a hacer uniforme el trabajo de todos, protegiendo nosotros de que todo el trabajo esté correcto, para que haya esa transparencia de que el dinero que es del municipio, que sienta la voluntad del pueblo, la generosidad de todos los ciudadanos, pues sea correctamente llevado a cabo en el uso de las necesidades de los que están buscando el bienestar de otros. ¿Verdad? Eso es como el punto igual. Ok, entonces, sí. Al igual que cada tres meses se debe estar haciendo el informe de las actividades, que esto también se actualice. De repente hay que mostrarnos para que también cuando tengamos la ficha que sea actualizada y la que corresponda, al momento para que algún día que lo veamos con alguna revisión, tenga una información. Sí, se va a hacer el seguimiento por la asociación. Ya se tiene, ya se tiene más o menos, pero tomando nosotros ya nuevamente esta situación, pues claro, ahorita bien su voto. Muy bien. Entonces, nada más pedirles votación para que quien esté de acuerdo en aprobar la regla de operación, favor levantar su mano. Ok. Entonces, cuatro. Muy bien. Continuamos con el punto número cuatro, que se refiere al asunto relacionado con el presupuesto para apoyar económicamente a los filiales de instituciones o asociaciones sin fines de uso. Sí, el monto total son 2.850.000 pesos. Las asociaciones que van a ser beneficiadas son 29. y nos queda un resto para situaciones que son a veces, ¿cómo se llama? No, sí. Ajá, que no están contempladas ya, sino que hay personas que dicen, yo necesito esto de emergencia o una solicitud que corresponda, que nosotros tomamos el vuelto. En una ocasión hubo imputación. Sí, y tenía una partida, esa partida precisamente, y de ahí podrían tomarse algunas, alguna gente de trabajo. Sí, muy bien. Aquí ustedes van a tener, pues, la copia de las asociaciones, y también quiero que quede anotado que nos piden, no saben la cantidad ahorita, pero nos piden un apoyo para personas con diácesis. Hay una asociación, en este momento no tienen la cantidad, pero se están de acuerdo en que, aparte de estas, es que se apoye a la asociación de diácesis, ¿verdad? Como que podamos, pues, que reen, lo que merecemos ahorita en un momento, en ese caso. Esto, pues, ya ustedes también, la sesión pasada ya lo digo, no sé si quieran que les diga, o ya lo, ya está revisado, ¿verdad? Entonces, y ya, ya lo pasan también en juntos barcos. Gracias. Bueno, en el asunto, hoy te comentaba que él ha hablado del apoyo de la asociación de diácesis. Hay muchas personas aquí que ya tienen sus, bueno, hay muchas necesidades de los diácesis, pero muchas personas desafortunadamente, por que veáis ahí que usted tiene diácesis, si se está en el lado, ver la manera para hacer una, si se está en el lado de la gente que ya tiene servicio en una institución, de repente quisiera que se vaya a estar aquí. y entonces para los estudios de la forma de llegar al mayor apoyo posible y de hecho inclusive para una institución privada o particular para que nos pudiera abaratar más el costo todavía, pero que fuera como una especie de convenio con ellos para que se repita alguna institución o nos la cobren 5 mil pesos, por decir así, o que pudieras utilizarse el curso y decir, mira, tal asunto, tal lugar a 2015 y tienes oportunidad de apoyar a otros dos más en vez de uno solo. Era la idea, pues, cuando ven estas peticiones, hacer alguna regla de operación, alguna gestión y ya que hoy tenemos al dinero y acercarnos a algún lugar donde nos pudieran decir que de qué forma lo venden más el dinero para apoyar a más gente. Entonces, ¿quiénes se acuerdan en aprobar el monto de apoyo médico a cada una de las asociaciones o instituciones? ¿Por favor levantarse una mano? ¿El punto número 5 que se refiere a puntos varios? Sí, yo quiero que lo que decía el doctor Benéter, yo creo que lo primero, que nosotros tenemos que hacer es darles la bienvenida a las asociaciones, invitarles a darles la bienvenida, decirles que ya vas a ser beneficiadas con estas cantidades, conocerles, saber un poco más de sus necesidades y buscar un poco más, no nomás un cheque mensual, sino ver, vamos a tener pasantes de arquitectura, de diseño de interior, de diseño biográfico, abogados, o sea, ¿qué más necesitan? ¿Y de qué forma las mismas asociaciones nos pasan la información? Porque ellos conocen, saben lo que usted decía, ser nuestra red de ayuda para fortalecernos entre todas las instituciones. Que no sea nada más bien una institución, se le da, se le da, sino que creen, se conozcan y saben más que uno de todas las necesidades y de todos los factores. Entonces, ¿quién te ha apoyado a ti? ¿De qué forma te ha apoyado? ¿Dónde se puede apoyar a esta persona para canalizar y hacer la gestión también de lo que ellos necesitan? Yo creo que esa es la base. Y un poquito más, ya no dirán ellos que necesitan ir apoyando, a lo mejor, invitando personalidades para temas. ¿Allá de cuando son los dos? Disculpenme. No, no te apuntes. Para temas que sean pertinentes a la causa. Traer especialistas también, ¿verdad? Seguir apoyando, primero, platicar con ellos, presentarnos con los seres. Tener todos los datos en orden, hacer su expediente. Segundo, ver qué ventos vamos a hacer, que nos beneficie a todos. Ir trabajando con la agenda, hacer una agenda lo que nos queda del año, para no nomás un cheque, sino un servicio más que una, una centena. Eso es lo que yo tengo como propósito. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. De hecho, me gustaría muchísimo en ese sentido, desde la regidora, que, de alguna forma u otra, se pusiera en contacto, hoy no se lo presenta en la comisión. Hay muchas asociaciones que tienen apoyos. Así es, invitados. Y que, por ejemplo, que le pasaran información, usted, por ejemplo, yo al menos ayer estaba recibiendo un ensangre del gobierno de médicos, donde comentaba que debe estar aquí un tren, que tiene un guarda en la cara, que tiene servicios y a montón, tiene capacidad para hacer hasta que entran mastografías por día, que tiene, puede estar regalando aparatos auditivos. Así es. Tiene muchísimos servicios que a veces uno desconoce. Y nos pedía, yo dije, que la voz, por favor, para que la gente que quiera hacer este tipo de, 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 de servicio. Sí. El mundo hace más servicios muchísimo. Servicio a mí me gusta. La verdad es que es extraordinario. La cantidad de apoyos, de consultas, de mastografías, de sintometrías óseas, de apoyo con lentes, es como, dicen que es un tren, está ahí en varios vagones, no sé de dónde viene, pero está tres días aquí en Guadalajara, y es bueno decir, recatamos para si ya no tenemos familiares, pues vaya, la consulta es completamente gratuita. Y depende de la demanda que tenga, puede reprogramar un día en un año otra vez. Hay algunas otras asociaciones que también de repente, por lo mismo, un bien de médicos a veces nos mandan, que hay, que tienen hasta 100 siñas de ruedas para poder distribuir, y no haya como distribuirlas pronto también. Entonces, tener sus contactos, una o otra, porque ya entre todas las asociaciones, pues va a ser yo, le cito cinco, yo le cito diez, y se puede recortar la secuestra, para que aquí nos quiera de repente, en una bodega, o en una bodega, y que se hiciera de nuevo. Y de repente, a veces, para empezar recateando, o vendiendo a mi, tal, y que entonces, la idea era ahorita comentarle, para ver si se puede contactar, o en una cosa que se pasa, para que le... para quien conozca, y aparte, se logró tantito, pero se logró, y yo me siento muy feliz, porque logramos el apoyo a todas las instituciones que ya estaban, y les mantuvimos su apoyo lo más que se pudo, y a algunos muy bien, o sea, trabajamos mucho para que esto se logre, y ya teniendo esto, y si ya tenemos este presupuesto, sigue el proyecto. Yo no me quería presentar con ellos, porque, pues, el primero era darles la cara, con una buena noticia. Ya teníamos la buena noticia, ahora sí ya nos podemos conocer. Muchas gracias. yo ya... ¿Sí? Sí. Agotado el punto número 4, que se refiere a puntos varios, le damos continuidad al punto número 6, que se refiere a la clausura, siendo las 15 horas con 30 minutos, damos continuidad a la quinta sesión, de la Comisión de Inicia de Eficiencia Social. Gracias, con sus sentimientos. gracias. Muy bien.